En este video te presentaré algunas de las partidas más épicas que se viven en mi canal de Twitch Ya que hago stream lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche Para que le caigas a los streams y echemos la platicada Así que nos vemos en el Twitch y disfruta del video Espero tu like, tu suscripción y tu follow en mi canal de Twitch Así que, bye Vamos a poner paso una vez Vamos a ver que tal me va ahorita Espero me vaya bien Tengo que seguir mejorando Esas me están empezando a escapar más Antes si decía las 4 kills o las 3 horas de escapo Se me van 3, se me van 1, se me van 2 Ya nos estoy haciendo las 4K Finca Macmillan Intervention Corrupted Intervention Corrupted Me parece que está bien perrona Es de un canal, viejo Ahí la saqué de YouTube Y como dije, pues no tiene copy Pues... ¡Épale! Ahí te lo veo, espérame, espérame Ah, fuck La... ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ah! Me tosqué ahí Me sorprendió Me sorprendió verlo de frente ¡Ah! Uh No oh 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 Sí lo vi Siento que uno va a traer Inquebrantable Hay buenos días y malos No te fijas por eso ¡Oh, se desconectó! ¡Oh, se desconectaron dos! ¡Oh, se desconectó el tercero! ¡Se desconectaron, güey! ¡Denme puntos por meterle a este pim-pum-pum! Muy mal Muy, muy, muy mal Vamos a ver si esta vez me dan más Jugadores que no se desconecten Obviamente, porque pues Tres marías No hay tres marías ¡Qué mala suerte tuve! ¿Sería una, dos? Pues podrían ser estas tres, pero... ¡Ah, fuck! No, no, no alcanzaba a llegar con la motosierra Ahí está ¡Oh! ¡Largo de aquí! ¡Ah! ¡Ah! Ah, mira Encontré tu totem, Micaela ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Qué pedo con estos tipos! ¡Qué mal, qué mal! Eso significa Esos son los jugadores Que nada más como que dicen Ok, me siento poderoso Me puedo burlar de ti Me puedo hacer lo que yo quiera Si yo gano Pero si yo Pero si tú Pierdes Pero si tú ganas Entonces Eres un mal killer Y todo ese pedo, ¿no? ¡Claro! Ok Ok, intervención corrupta Me bloqueo los de este lado Ok Si vienen para acá son God, ¿eh? ¡Van a venir! ¡Van a venir! ¡Van a venir! ¡Hola! ¡Van a venir! ¡Van a venir! ¡Qué susto me es de meter Con Michael Ninja ¡Ay, güey! ¡Ah! 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 Hola Dios, amo Amo a Michael Ninja, de verdad Que es, este güey es god En este tipo de mapas Uh, trae agilidad, eh ¿Dónde vas a ir? Ah, cabrón Ah, la cherry Hola Hola Adiós Prefiero que me hagan el que estaban haciendo allá Hola Ah, déjame pasar Estúpidas puertas Ok, no la van a ir a rescatar Hola, les regresé el motor a ese Por ahí tiene que ir la otra Ahí está Finish him Michael Ninja es god En mapas cerrados Pero god Hola Y aparte me dejaron ahí el totem Hola Ahí está Si te logras liberar Te dejo la trampilla No Vaya De verdad que Michael en este mapa Bueno, en mapas cerrados es muy útil Muy, muy útil Bastante útil Más una pepita Más una pepita Traía Hola Defensa del alma Inquebrantable Tenacidad Vamos a ponerles GG Wellplay it GG Wellplay it So many jump scares GG Wellplay it Holy bells I'm tired Sadistic bust Majors Majors In Raccoon Es con W Is Got Heller For The Next Matches For the next Matches One Let's Let's No Let's Lo I Lots A Water や